Oh, 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 oh Que no te ponga mal mi decisión No quiero herirte amor con mis palabras Si a esto ya lo hablamos Que sea mientras dure Hicimos nuestro pacto, que no se haga costumbre Si a esto ya lo hablamos corazón, a qué llorar Es tiempo de decir adiós Con un tatuaje irás en mi canción Te llevaré, grabada para siempre Por todos los momentos, las horas compartidas El fuego de la vida ardiendo entre los dos Como un tatuaje irás en mi canción Y seguiré amándote, amándote No será fácil olvidar tus ojos No será fácil olvidar tu piel Pero esto ya lo hablamos Que no se haga rutina, que dure mientras el viva Ardiente la pasión Tan fácil es decirlo Difícil asumir el tiempo de decir adiós Segundita Mejor será no hablar de los errores Quizás mañana de nuevo te enamores En tu ramar, querido, renacerán las flores De todo lo vivido No quedarán rencores Comprende que el camino no se puede desandar Que el tiempo ya no vuelve atrás No me torturen más con ese llanto No hay que vivirlo, no hay que vivirlo como una condena Podrías haber sido vos quien lo decidiera Tratando de explicarme y yo quien lo sufriera No hay que vivirlo, no hay que vivirlo como una condena No será fácil olvidar tus ojos No será fácil olvidar tu piel Pero esto ya no hablamos Que no se haga rutina Que dure mientras el viva Ardiente la pasión Tan fácil es decirlo Difícil asumir el tiempo de decir adiós A ustedes amigos Saludos